Estamos acá con Darío Ehrlich y Alan Moadev, socios de SEC Group, una empresa líder en el mercado. Bienvenidos Alan y Darío, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos Mora por habernos recibido acá en Zona Prop. Bueno, Darío, y te pregunto, ¿cuáles fueron los inicios de SEC? ¿En qué desarrollos hicieron Foco? Bueno, fundamentalmente SEC es una empresa formada hace como 15 años, aparte de una fusión con una particularidad. Éramos dos generaciones bien diferenciadas. Hemos construido aproximadamente 200.000 metros cuadrados, eso habla de alrededor de 20 edificios, en tres lugares diferentes del mundo, Miami, Buenos Aires y Uruguay, todas en zonas premium y terrenos de doble y triple frente. En definitiva, los pilares de SEC son calidad, amenities premium, ubicación y servicio post-venta. Y te pregunto Alan, ¿cuál fue el motor del cambio para llegar a la reinvención de hoy en día? Bueno Mora, teniendo en cuenta que los compradores mayoristas hoy están en extinción, producto de un frío y lento mercado, por diferentes factores, como por ejemplo la tan cuestionada ley de alquileres, el bajo rendimiento en dólares de los activos y la poca confianza de algunos desarrolladores, nos vemos en la obligación de pensar los productos orientados directamente a un consumidor final. Entonces estamos pensando básicamente dos tipos de productos. Edificios con alma de hotel, totalmente equipados, que son productos que van desde los 25 a los 35 metros, con excelentes amenities, amenities como por ejemplo un gran basamento comercial que permita fomentar el vínculo social entre sus usuarios. Gimnasios de última generación, áreas de coworking, áreas de co-living y obviamente rooftops con parrillas propias, quinchos fogoneros y las mejores piletas abiertas. Por otro lado, productos pensados en una post-pandemia. Estamos encarando dos proyectos con el formato de departamentos con arma de caza para aquellas familias que quieran vivir en la capital federal, cerca de sus familias, cerca de los clubes, cerca de los colegios, en donde estamos pensando dos tipos de producto que vamos a lanzar próximamente. Estamos en un contexto de pandemia que puso en jaque todas las estructuras que estábamos acostumbrados. ¿Cuáles son las características del consumidor final en la actualidad? Bueno, Mora, el consumidor final se ha vuelto cada vez más exigente y como ha pasado una pandemia viviendo prácticamente dos años en sus casas, realmente sabe lo que quiere y sabe lo que busca. Con lo cual estamos pensando edificios en donde puedas vivir los 365 días del año, tratando de generar un concepto en donde el exterior es tan importante o más que el interior. Por eso generamos cerramientos de pisos y dorrasos totalmente rebatibles que permiten un entorno in-out, algunos patios interiores para generar más luminosidad en las unidades. Les voy a confesar algo, dejamos de llamar balcones a los balcones pasando de llamarlos livings exteriores para darle mucha fuerza a estos espacios. Y teniendo en cuenta el contexto, ¿cuáles son las características de la vivienda post pandemia? Estamos incorporando absolutamente en todas nuestras nuevas viviendas el espacio co-working que creemos que es muy importante. La gente se acostumbró a trabajar mucho, la tecnología también ha influido mucho en eso. Se acostumbró mucho a trabajar en sus casas, después espacios de salones de usos múltiples, salones gourmet para que uno pueda organizar almuerzos, cenas. Estamos incorporando piscinas cubiertas importantes. Esto es todo lo que estamos agregando a la post pandemia. Muchas gracias Darío, muchas gracias Alan por su tiempo, fue un placer tenerlos acá. Muchas gracias a vos, Mora.